Gloria a Dios, bendito es el Señor, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos con nuestro Padre, Él nos ha despertado, Él nos ha traído en esta mañana preciosa, Él nos ha guardado de todo peligro, de todo mal, Él nos ha permitido entrar por estas puertas con gozo, con gratitud en nuestro corazón, estamos en su presencia, estamos a su alrededor, estamos como pollo de águila reunidos bajo su sala de misericordia, estamos confiando en Él nada más, eso produce gratitud y gozo en nuestros corazones, creemos que esta mañana será una mañana muy hermosa para cada uno de nosotros, creemos que vamos a ser grandemente bendecidos cada uno de nosotros, el Señor nos bendecirá a través de su palabra, el Señor tocará los corazones de sus hijos, el Señor nos va a bendecir grandemente, el Señor nos va a corregir, nos va a enseñar para ser mejores creyentes cada uno de nosotros, gloria a Dios para siempre, queremos agradarle en todo al Señor, queremos que Él tome el gobierno de la alabanza, de la adoración, queremos que el Señor saque todo lo que está de más en nosotros, queremos que saque lo que estorba, lo que molesta, ya sea cansancio, sueño, problemas, pensamientos, extraños, todo lo que está de más, todo lo que estorba la adoración, queremos que se vaya lejos de este lugar, y que el Señor nos dé la libertad que nuestra alma anhela para entrar a su presencia, ayude al Señor a llegar con bien a nuestros hermanos que aún vienen en camino, guárdelos el Señor de todo mal, de todo peligro y que todos estemos unánimes en esta preciosa mañana de domingo, lo rogamos en el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios, diremos tan cerca de Ti. Tan cerca de Ti, 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 Y acabe sin miedo al oído El contaré cosas que hay de mí Y que sólo a Él me interesará Que es un grito para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta yo puedo tocar Jesús está aquí Mirando en las calles Caminando Y paseando ser la multitud Muchos tiempos van ¿Por qué no nos veré? ¿Por qué no nos veré? ¿Por qué no nos veré? Tan cerca de mí 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 Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta lo puedo contar, Jesús está aquí. Que hablaré sin miedo al oído, que contaré cosas que haré frío. Y que sólo a Él le interesará, que Él ha sentido para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta lo puedo contar, Jesús está aquí. Y la ley en las calles caminando, y paseándose en la multitud. Muchos tiempos van, porque no lo ven. Si no, Él se queda espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta lo puedo contar, Jesús está aquí. Él está aturado diariamente. Él está aturado en el día de Madrid. Entonces, ¿por qué no la aceptas ya? Él quiere cambiar todo tu ser. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta lo puedo contar, Jesús está aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es Él. Él está aquí. Él prometió estar. Señor, donde hubieron dos o tres congregados en su nombre. Le damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial. Lo podemos tocar incluso, dice la alabanza. Gloria a Dios para siempre. Fue profunda la paz, que por fin encontré. ¡Gracias! 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 Con sed y tan fuerte es el cruz, de todo el amor, divino Señor, viviendo en ti con Jesús. El sufrir con mis pasos con él está aquí, que dominé en mi pueblo lugar, pues saliera a servir tus deseos cumplir, divino en ti con infierno Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, llorado por ser y tan fuerte es el cruz, de todo el amor, divino Señor, viviendo en ti con Jesús. A tu tierra y tu talento gozoso con él, tu cariño mi premio será. Nada quiero guardar, todo quiero entregar, a mi tierra bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, roado por ser y tan fuerte es el cruz, de todo el amor, divino Señor, viviendo en ti con Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito 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 Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, lo hago por ser y tan fuertes en luz, que postre el amor divino Señor, y tiemblo bendito Jesús. Fue profunda la paz que por fin encontré, tanto gozo que el mundo lo da. Cuando vine con fe, cuerpo y alma entregué, a mi tierra bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, lo hago por ser y tan fuertes en luz, que postre el amor divino Señor, y tiemblo bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús Lo amo, amor, ser y la fuerza es de luz En voz del amor divino Señor Mi tierra bendito Jesús Bendito Jesús, bendito Jesús Lo amo, amor, ser y la fuerza es de luz En voz del amor divino Señor Mi tierra bendito Jesús Bendito Jesús, bendito Jesús Tómate al dominio Padre amado de cada uno de nosotros Señor bendice nuestro clamor Bendice nuestras peticiones Padre amado Bendice todo nuestro ser Hemos venido Señor gozosos a presentarnos ante tu presencia Y hemos venido bajo la preciosa sangre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador Señor es el único lugar donde tú nos ves sin mancha, sin pecado Señor Gloria a Dios para siempre Tu sangre preciosa fue derramada en la cruz del Calvario Señor Gloria a Jesucristo Tú allí nos hiciste libres Señor Tú allí nos perdonaste Padre amado Todos nuestros pecados Todas nuestras rebeliones Allí fue donde nos sanaste bondadoso Padre celestial Cómo no estar contentos Señor Que tenemos un lugar para pararnos ante tu presencia Y esa es tu sangre preciosa Señor Bendita sangre carmesí Maná Raudal Que fluye A través de nuestras vidas Gloria a Dios para siempre Santo es el Señor Recibe el Señor nuestra adoración Recibe el Señor nuestra alabanza Recibe el Señor nuestra gratitud El Señor reciba también los diezmos Las ofrendas que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfoli El Señor es quien bendice nuestra economía Nuestras vidas Nuestra familia Nuestra casa Nuestro vecindario Nuestro trabajo Todo, todo lo que somos y lo que tenemos Recibe bendición del cielo De nuestro Padre celestial Gracias Padre Muchas gracias en el nombre de Jesús Nuestro amado Libertador Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda Diremos nosotros Cantaré al amor De los amores De los amores De los amores Cantaré Cantaré al amor De los amores Cantaré al amor De los amores Cantaré al amor Cantaré al amor De los amores De los amores Cantaré al amor Cantaré al amor De los amores Cantaré al amor De los amores Cantaré al amor 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 Que los amores cantaré Cantaré al amor de los amores El amor, dulce amor, amor de Dios Que los amores cantaré Cantaré al amor de los amores Cantaré al amor de los amores Cantaré al amor de los amores Que los amores cantaré Que el invierno pasó Que fue la lluvia Y la tierra de Dios se murió El tiempo de la canción La herida de la bendición Al amor de los amores cantaré El tiempo de la canción Cantaré al amor de los amores 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 Como renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Como renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. ¡Gloria a Dios! A cuidado de nuestro matrimonio, ayer cumplimos seis años y también dando gracias porque nos ha bendecido con un bebé. Sea el Señor con nosotros en todos estos hermosos momentos. Atentamente hermano Manuel Rodríguez y Rebeca Marín. ¡Gloria a Dios! Le damos gracias al Señor por nuestros hermanos Rodríguez y Marín. Dios sea bendiciendo sus vidas a cada instante. ¡Gloria a Dios! El Señor guiándole en cada momento de su vida y bendiciendo a sus hijos todos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Agradezco por las oraciones, por mi hija Raquel. Pido el ungimiento para ella, ya que el viernes tuve que llevarla a urgencias. Le tomaron exámenes y el escáner salió que tiene una malformación de sus venitas que conectan con el hígado. No era motivo de operación de urgencia, pero tiene que tratarse ese extraño, eso extraño. Pero confío plenamente en la sanidad de nuestro Señor. Muchas gracias, hermana Solange. Los saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios y a ustedes por oraciones y porque nos cuidó en la ida y regreso. Mi hermana Elvira manda muchos saludos. Ella está muy contenta porque nuestro Señor ha sido grande y misericordioso por tenerla con buena salud. Dios le bendiga, su hermana Roxana de Cortés. Le damos gracias al Señor por llevar y traer con bien a nuestras hermanas que fueron a visitar ese lugarcito de esta cara. Hermano, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios que contestó mi petición y en mi trabajo me permitieron usar falda. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para el Señor sea toda la honra y gloria. Hermana Margarita Quiñones. Amén. El Señor tiene todo el poder. El Señor es nuestro pronto auxilio. ¡Gloria a Dios! Hermano, pido la oración por mi hijo ya que está detenido por... Dice por, y no sé la palabra que dice ahí, por control. Para que Dios tome el control de toda la situación para que sea liberado pronto. Hermano Moisés, está detenido a un carabinero, dice. Amén. ¡Gloria a Dios! Dios tiene la última palabra, Él sabe todas las cosas. Saludo a todos mis queridos hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Escribo esta nota a pedido de una madre y su familia que está pasando una tristeza muy grande por la pérdida de su hija, Nicole Velasque, que falleció en el accidente del bus, que se volcó en San Francisco de Mostazal y que también era mi sobrina. Pide la oración para que les dé consolación y eterno descanso por ella. Hermana Giselda, Griselda de Zambrano. Hermanos, pido que oremos por mi esposa que hoy viaja a La Serena para que Dios tome el control de todo y llegue en bendición. Amén. Hermano Guillermo Contrera. Les saludo en nombre del Señor Jesucristo. Pido disculpas por las inasistencias de los cultos anteriores y hoy, porque me encuentro delicada de salud, pido sus oraciones. Hermana Cintia Berrío, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por haberme sanado de mi hombro. Yo no tengo dolor y acompañarme de vuelta a mi casa del viaje a La Serena. Para Él sea toda honra y gloria. Amén. Hermana Graciela Gallardo. Gracias le damos al Señor. Él es nuestro sanador. El gran sanador. Hermano, les saludo en el amor del Señor Jesucristo. El motivo de esta nota es para pedir la oración por mi hijo Isaac, ya que se encuentra resfriado y se quedó en casa junto a mi esposa. Estoy confiando y creyendo en Dios, que Él los sanará. Muchas gracias por sus oraciones, hermano Jonathan Flores. Voy a ir pasando a nuestra hermana que necesita ser ungida. Gloria a Dios. Hermano, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Pido la oración por mi nieto que se encuentra hospitalizado producto de una infección a su corazón. Le realizaron unos exámenes al corazón y salieron alterados. Hermana Charito. El hermano Danilo Berridos pide disculpas por no poder asistir hoy debido a que está cuidando a su hija que está enferma. Dios les bendiga. Dios les bendiga a mis hermanos. Quiero darles las gracias a mi Señor Jesucristo. Simplemente las gracias porque Él me ha mantenido todo este tiempo con mi esposa y mis hijos junto a ustedes alrededor de su palabra. Fácilmente pudiera estar en el mundo, pero no es esa su voluntad. Acuérdense de mí en sus oraciones. Dice Miguel. Hermano Miguel Valera. ¿Valera, usted? Nos cansó de escribir el apellido. Hermano Miguel Valera. Pueden pasar los ancianos. Hermano, saludos fraternales a nuestro hermano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradeciendo al Señor por sacarme de una neumonía donde tenía orden de hospitalización, pero decidí confiar en el Señor por mi recuperación. Y ahora ya salido de esto, quiero agradecer a ustedes por sus oraciones y también confesarles lo mucho que les extrañé. Anhelando poder congregarme pronto como iglesia en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, su hermana en Cristo que les ama, Ada Lumira de Gajardo. Le damos gracias al Señor entonces por nuestra hermana, Ada. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahora nuestros hermanos orarán por los enfermos. El Señor es el gran sanador, nuestro pronto auxilio, nuestro libertador. Gloria a Dios. Amén, Señor. Oh, Dios. Amado Señor, Señor, estamos en esta mañana en tu presencia, Padre, porque tú no te puedes negar a tu palabra. Y tú dijiste que donde hubieran dos o tres congregados en tu nombre, tú estarías ahí, Padre. Y eso estamos creyendo en esta mañana, Señor, que tú estás aquí en medio nuestro, que tu Espíritu Santo está en medio nuestro también, Padre. Porque estamos creyendo conforme tu palabra, Señor, estamos descansando en tu palabra en esta mañana. Nosotros, Padre, somos insuficientes en esta mañana. No tenemos ningún poder, Señor, pero tu palabra tiene todo el poder del mundo, Señor, para sanar a los enfermos, Padre. Y cumpliendo tu palabra en esta mañana, que pondríamos las manos sobre los enfermos y que estos sanarían. Es un desafío para nosotros en esta mañana, Señor. Aquí estamos, dependiendo de ti en esta mañana. Mi hermanita está aquí, humillada ante tu presencia, Padre. Coloco mis manos sobre ella en esta mañana, con aceite tipo del Espíritu Santo, Señor, para que tú ores en misericordia. Tengo entendido que está enferma de unas venitas o algo así. Pero tú eres poderoso, Padre. Para sanarla ahora mismo, Señor amado, bendice a mi hermana en esta mañana. Fortalécela en fe, Padre. Dale esa fe que ella necesita en esta mañana para que crea tu palabra, Señor. Por tu llaga nosotros fuimos sanados. Bendice a mi hermana. Ayúdala, fortalécela. Y permite, Señor amado, que cuando vuelvas al control médico, todo estará bien, Padre. Porque tú eres poderoso para hacerlo. Y que nosotros, Padre, tengamos el testimonio de que tú una vez más sobrado en misericordia, Señor. Bendice a mi hermana. Yo la declaro sana en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. ¿Estamos contentos? Sí. Estamos todos gozosos. Estamos en su presencia gloriosa. El Señor ha venido en esta mañana para bendecirnos a cada uno de nosotros. Únete más. Únete más y alabaremos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señor en amor nos predestinamos Gracias. 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 Piadoso Señor, clemente, compasivo, misericordioso, tardo para la ira eres tu Señor. Gloria a Dios para siempre, en ti confía nuestra alma Señor. Vinimos esta mañana para adorarte, para honrar tu nombre Señor y también vinimos para ser bendecidos, para recibir del cielo Señor, vinimos. Vinimos buscando alimento, alimento celestial para nuestras vidas y creemos que tú has preparado un buen alimento para nosotros Señor, con todas las vitaminas necesarias para nuestras vidas. Señor amado, permítenos comernos todo ese alimento, no estar dejando nada a la orilla del plato Señor, como niños malcriados, sino que como buenos niños Señor, creyentes de tu palabra, nos sirvamos todo lo que tú nos has preparado Señor, porque este alimento cambiará nuestras vidas, este alimento nos está llevando a eternidad a cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre Celestial, muchas gracias. Queremos que bendiga, Señor, a tu siervo nuestro pastor. Queremos que lo ayude, Señor amado. Que tomes el gobierno de él, de su garganta, de su voz. Que tomes el gobierno de su vida desde la mollera a la planta de sus pies. Que todo esté bien con él, bondadoso Padre. Y tú seas dando un sonido cierto a través de esta trompeta predestinada, Señor, para este lugarcito. Ayúdalo en la predicación de tu palabra. Que tu palabra salga con poder, Señor. Y que alcance toda alma. Que a través del mundo escuches tu palabra, Señor. Esta palabra, que sea grandemente bendecida esa alma, Señor. Que libertad, que vida eterna caiga sobre cada corazón en esta preciosa mañana de domingo. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Dele un gran aplauso al Señor. El Señor lo merece. Él es Dios, Él vino a escuchar nuestra gratitud, nuestra adoración. Aleluya. Recibiremos su palabra diciendo, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Amén. ¡Tan solo hay poder en Jesús! Es vivir y gozar de santidad No sólo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sigo al poder En Jesús que murió Hay poder, poder, sigo al poder En la sangre que murió Es vivir y gozar de santidad No sólo hay poder en mi Jesús Quiero ser con la tuya en la su Tan sólo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sigo al poder En Jesús que murió Hay poder, poder, sigo al poder En la sangre que murió Hay poder, sigo al poder En la sangre que murió En Jesús que murió Hay poder, sigo al poder En la sangre que murió Hay poder, sigo al poder En la sangre que murió 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 ¡Gracias! 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 Estamos felices porque viene a una reunión. ¡Gracias! 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 A ver, estar siempre gozoso. ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a leer una escritura en Hechos 9, que no la quise leer el viernes. ¡Gracias por ver el video! 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 se iba a enamorar y siempre tenemos pensamiento puede ser esta hermana y resulta que no fue ninguna de acá así que mi hermano Iván ya va a estar para cumplir los 30 agosto ¿qué dije? ¡ay! ando pensando en septiembre el que septiembre me caso amén ya estuve viendo los anillos también lo tengo tratado me gustaron un anillo le llegué la muestra a mi esposa eso me gusta a mi también le quiero así que lo vamos a comprar bueno el 11 va el 11 11 de septiembre va a estar nuestro hermano pastor 11 de agosto ando bien ¿ve? entonces y tengo notado 11 de agosto va a estar nuestro hermano pastor de Colorado William Martins con su esposa y su hija amén amén ¿cuándo están contentos por eso? amén el día jueves 15 me decía el hermano Iván que es feriado y el día jueves 15 en la en la amanecía está saliendo de aquí nuestro hermano Carlos Miere a Venezuela entonces el día 15 vamos a tener reunión a las 5 de la tarde es feriado 15 de agosto feriado y el día primero de septiembre día domingo en la tarde vamos a tener cena y en la mañana reunión ¿están contentos? amén amén ojalá que Dios nos ayude Dios nos dé gracia y el amor del Señor nos sea guiando cuando esta mañana no tengo deseo de predicar hermano voy a conversarle pero quiero si Dios me permite quizás voy a contar dos testimonios que en hacer un poste de amarre amén para que veamos lo que Dios hace amén para que veamos que el mismo Dios que está aquí en la Biblia también está lidiando con nosotros amén Dios es un Dios sobrenatural amén tengo dos testimonios de hermanos aquí y que son sobresalientes entonces ojalá Dios le ayude como este testimonio que veíamos el día el día viernes tomado este mensaje absoluto en el párrafo 26 dice ahora nosotros cuando estaba buscando este tema fui al diccionario pensé que alguien se mantenía diciendo esto eso es absoluto la verdad absoluto eso es todo yo pensé que es esa palabra que significa absoluto y fui al diccionario para encontrar lo que significaba Wester dice que es perfecto en sí mismo amén y limitado en su poder principalmente lo final ven y limitado en su poder perfecto en sí mismo y realmente en lo final la palabra absoluto entonces mirando esta palabra absoluto lo primero que vamos a descartar que aquí en la tierra no hay ni uno absoluto el hombre la iglesia los sistemas han hecho a hombres absolutos y han fallado porque cuando el hombre el hombre ha idolatrado a un a un presidente a un dictador ha idolatrado quizás a un sacerdote o ha idolatrado quizás a un pastor y ese pastor no tiene la visión de lo que dice la palabra entonces encontramos que esos hombres de por sí van a fallar porque nacimos para fallar amén nacimos bajo pecado fuimos engendrados bajo pecado fuimos engendrados quizás no de la manera correcta pero de la manera permisiva y Dios tiene que cambiarnos por eso que vemos que en la Biblia también en la Biblia usted ningún profeta ningún apóstol ningún misionero ningún evangelista ni un profeta se puede decir que absoluto porque también fallaron entonces su siervo dice cuando nosotros podemos mirar la Biblia mirar todos estos patriarcas antiguos yo me ría con mi hermano James porque ellos en Venezuela tienen mucha simpatía y mucho respeto por los hermanos ministros que se han dedicado a la obra misionera y han establecido obra y son considerados mi hermano lo tienen un estímulo muy alto entonces me decía por causa que usted también nos está mandando literatura y ha trabajado aquí en el país allá nosotros lo miramos a usted como un patriarca ¿qué me dice hermano? lo cierto es que un patriarca vemos nosotros estos grandes patriarcas que Dios levantó como fue Abraham como fue Isaac como fue Jacob como fue José y dice su siervo que José de estos patriarcas fue el más perfecto correctísimo pero dice pero cometió una rayita que cuando su familia venía a a a estacionarse acá y alimento que estaban buscando y venían a Egipto que eran como 70 le dice al papá papá di que eres creador de ganado no de oveja dice esa rayita permitió que José no fuera perfecto era tan perfecto que todo lo que hacía mi hermano prosperaba avanzaba fue tan perfecto en su matrimonio mi hermano que nunca él abusó ni de la mujer de Potipar que estaba enamorado de él no era un joven de sangre caliente no era un hombre que andaba pensando en la maldad agárrense amén si lo miramos nosotros al lado José no andamos ni cerca alguno amén porque cual más de nosotros había engaño había mentira quizás por lo liamos con una niña la besamos quizás otra la engañamos quizás otra dejamos hijos botados o sea mirándonos nosotros ante el espejo de José amén ante el espejo de este gran patriarca José vamos a encontrar que nosotros nos encontramos pero lejos porque en su juventud él fue enseñado en la palabra se quedó del lado de la palabra y él tenía respeto entonces cuando la mujercita se enamoró de él y quiso ausar mi hermano José arrancó y la mujercita lo acusó mi hermano y José se estuvo que era la cárcel por una mentira amén eso le prueba le prueba a nosotros que estamos aquí en este día que ojalá Dios haga un buen llamamiento en el día que estamos aquí mi hermano presente los jóvenes las jovencitas que están naciendo en este mensaje que ellas puedan llegar vírgenes a su matrimonio y que no anden de un muchacho en otro ni el muchacho anda con una muchacha y otra engañando que poco a mí amén no desea lo mejor pero nos damos cuenta que venimos bajo una generación pecaminosa venimos bajo una generación mi hermano perversa venimos con un estigma de naturaleza de nuestra familia que nos da vergüenza pero si debemos darle gracias a Dios que nos llamó debemos darle gracias a Dios que nos escogió debemos darle gracias a Dios que el creyente que lo escogió el creyente que lo llamó mi hermano no tiene ni un problema mi hermano en ir a arreglar en ir a confesar en ir a restaurar porque él sabe que si no lo está ahora no se va si él sabe que deja su vida escondida hacia atrás el hecho de que el hombre en su naturaleza bestial animal que que fue formado que fue fecundado que fue engendrado ese hombre mi hermano cuando viene la palabra tiene que nacer de nuevo porque la naturaleza que Dios colocó adentro se contaminó la tapó la absorbió entonces ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? porque la naturaleza bestial que llevamos Dios la tiene que cambiarla porque no hay nada bueno en nosotros por eso me gusta a mí poder explicar la naturaleza bestial aún del profeta de esta edad él dijo estas palabras que él no tenía nada de que gloriarse de su familia porque su padre era un borracho su madre era media india y sus hermanos todos habían muerto con la cuchilla no tengo nada de que gloriarme él mismo no tenía nada de que gloriarse porque cuando esos chicos los trataban de afeminado y todas las cosas él fue a buscar el 16 balas y los salió al camino ¿quién de ustedes quiere morir primero? y esos se cachitan y repercutan fuerte mi hermano entonces y las balas salen por arriba los cartuchos y todos empezaron a salir y los muchachos arrancaron metió las balas adentro de nuevo y paró y salían dice Dios permitió Dios permitió que yo no fuera un asesino cuando el policía le mató ese perro se lo atropelló ¿se acuerdan? con el que cazaban mapachitos y todo eso él fue al tiro buscar y no el papá lo paró tenía un genio un genio irlandés y una sangre india terrible se dice cuenta la historia que ganó 15 peleas profesionales y tuvo 200 peleas amateur o sea era un chiquitito pero bueno un peso pluma amén no era uno que se andaba era uno que iba y sabía su naturaleza pero Dios tuvo que cambiarlo amén entonces aquí en la tierra ni aún el patriarca José que era lo más perfecto él él llevó a su padre a mentir y ojalá Dios no ayude Dios le ayude a los papás Dios le ayude a la mamá que su naturaleza sea cambiada para que sus hijos también sean cambiados por eso yo digo muchas veces muchos de nosotros fuimos llamados del mundo yo fui llamado del mundo al mensaje amén estando en el mundo estaba en la denominación pero la denominación no me cambió amén amén la denominación no puede cambiar las personas y lo único que lo puede cambiar a usted a mí es la palabra amén pero muchos de nosotros que estamos acá han nacido dentro del mensaje entonces lo que yo admiro a veces y quiero que me entiendan esta parte y los veo de este punto de vista si jóvenes aquí viniendo bajo este mensaje siendo criados en este mensaje han caído han fallado es porque viene una naturaleza de papá o quizá una naturaleza del abuelo o del tatra abuelo vino caminando amén 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 y por eso hemos visto jóvenes aquí niñas también caer fallar cuando no tendrían que haber fallado amén 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 pero estamos deseando sino que ha más tiempo que ojalá el Dios de la gloria saque jóvenes amén saque jovencitas que se aman que sean como como dijo el profeta amén dijo estas palabras el ojalá amén que los dos lleguen vírgenes amén 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 no está en un punto de vista que yo tuve aquí un matrimonio en la iglesia que ahora no está viniendo y él decía él no tiene ningún problema que los hijos fallaran total son hombres no lo que se trata de mirar aquí el respeto yo creo que un jovencito con el Espíritu Santo esta mañana no querría que engañar ninguna niña ni andarla besando porque yo prediqué en Ecuador en la selva y en la parte la parte más calor que hace transpirando entero los pantalones hasta los calcetines abajo mi hermano y llamé a un jovencito y era el hijo del pastor y lo llamé para preguntarle hacía tanta calor y gente que yo no conocía quise entrar en confianza con los hermanos y llamé al joven ven para acá quiero hacerte una pregunta y de ahí partí predicando dime tú jovencito tenía como unos 20 años ¿a cuántas jovencitas ya has besado? una palabra muy sencilla una palabra que hoy día un beso mi hermano el mundo lo mira un beso pero un profeta nos mostró que en un beso potencialmente hay adulterio oye la cosa contra ella el mundo ve un beso en la mejilla como natural y un profeta a la luz de la palabra guiado por el Espíritu Santo lo mira que está potencialmente en adulterio entonces la mentalidad suya y mía tiene que cambiar ¿me entiende? ahora si yo fui un sucio fui un cochino allá en el mundo yo no quiero que mis hijos sean iguales no desea usted eso ahora si salen algunos sucios cochinos bueno ojalá Dios los llame y Dios haga la obra ¿cuántos desean que Dios haga la obra en nuestras hijos? pero la clave es aquí tenemos la clave Dios está llamando a un hombre a la escena un hombre para que predique para su reino y este hombre llamado Saulo estaba acostumbrado en su iglesia dice sus siervos le están acostumbrados a enseñarle que se cuidara de los falsos profetas se cuidara de esto y de esto y el hombre vivía en celo vivía en problemas y entonces dice su siervo si es verdad lo que están diciendo mis superiores mis maestros entonces yo los quiero encerrarlos los perseguirlos y se consiguió carta con los sacerdotes para tener más autoridad mi hermano y salió para encerrarlos quiero que me entiendan el sistema el sistema organizacional el sistema farisaico el sistema de saduceo el sistema que había en ese tiempo mi hermano es exactamente el mismo sistema hoy entonces cuando encontramos nosotros la misma la misma situación hoy la iglesia usted no lo va a cambiarlo es la palabra que no va a cambiarlo yo en mi tiempo cuando yo era joven iba a iglesia que me da la oportunidad yo predicaba y hablaba y conversaba pero llegó el tiempo que ya dije yo he hablado tanto las iglesias y en tantos lugares mejor me quedas tranquilo mira señor donde quiera que tú me ilumines que hay hermano ahí voy a ir mejor amén entonces yo me me aburrí de andar contestando con la biblia peleando con la biblia por eso que hoy día yo en facebook y en 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 youtube nunca contesto no me meto en polémica porque meterse en polémica entrar en el espíritu denominacional cuando usted empieza a contestar y a poner sus puntos usted está peleando le dijo Dios que contestará o eres tú contestando hágase siempre esa pregunta te dijo Dios que le respondiera o eres tú que quiere hacer quiere y ahí encontramos tremendas controversias yo me pongo a leerla me aburro y llegué a un momento determinado terminé con esto con esto y los borré a todos y yo espero que creyendo de aquí de este tabernáculo no contesten a menos que Dios le diga que conteste asegure que sea Dios no su mente porque a veces contestamos con intelecto y se forma polémica a un ministro que contestaba mucho un día le dije yo mira va a dejar eso de lado porque si sigues contestando toda esa cantidad de espíritus se te van a meter en la iglesia está sentido primero pero hay gente que le gusta polimizar el creyente le gusta callar y esperar esperar en Dios la obra no es suya ni mía la obra es del Espíritu Santo amén pero algunos siempre quieren andar contestando yo le hago esta pregunta y pregúntate tú en tu manera de ser te dijo Dios que contestará o eres tú correcto tiene la palabra intelectual pero no la revelación te dijo que Dios tú le contestarás a esa persona cuando por Facebook mi hermano por Instagram y por toda esta frontera que tenemos en internet hay cantidad de demonios y nadie está contestando por convertirse todos están contestando para contender que tienen una verdad quieren prevalecer como Caín Caín no bajé a tu corazón y te dije que el pecado estaba a la puerta y ahora Caín donde está tu hermano acaso soy guarda de mi hermano y recién lo había matado la gente se dedica a contender mi hermano y a pelear cuando estamos en el día que debemos humillarnos a menos que Dios me diga un hermano de aquí de la iglesia me falló y lo echaron de la cárcel y recluido por 22 días no puede pasar la casa le dije yo ¿sabes cuál fue el problema? que tú contestaste te dije que no contestara que quedaras callado no importa lo que tu esposo te dijera ¡calla! uy oiga que cuesta callar cuando callando no vamos a ganar más que hablando el hermano le contestó a la esposa y se fueron y la esposa la acusó inmediatamente y el juzgado le dio 22 días que no puede aparecer en la casa pero le dije yo ¿el culpable quién es? ¿la esposa? no tú está aquí en reunión hermano amén a veces somos nosotros ve Saulo de Tarso todo lo que quería era contender matar y pensaba que lo estaba haciendo bien pero no lo estaba haciendo bien lo estaba haciendo su intelecto su denominación por eso por eso que el hermano Branca empedicó el porqué estoy en contra la religión organizada organizarse no significa ser una denominación un grupo de gente significa que tú tú puedes ser una denominación porque tú porque tú tienes tus propios pensamientos denominación es denominarse a sí mismo y Dios y Dios tiene que sacar todo denominación de nosotros y rendirnos a la palabra yo no puedo llegar aquí esta mañana y predicar lo que yo quiero porque usted viene orando yo vengo orando y mi deseo digo señor que es lo que vamos a hacer tú eres el pastor le digo tú conoces realmente lo que los hermanos tienen necesidad amén amén entonces señor ayúdame a rendirme ayúdame a no aplicar lo que sé amén cuántos lo creen así mi hermano amén amén Saulo aún siendo estudiando con un gran maestro de su denominación Gamaliel siendo un hombre instruido en la palabra era peleador consintió que Esteban con la ropa en las manos lo apedrearan y el vio ahí como Esteban quizás testificó vosotros que siempre resistía al Espíritu Santo pa 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 y después dijo Esteban padre perdónalos porque no saben lo que hacen ellos ellos lo estaban apedreando Pablo era Saulo el líder de la iglesia denominacional estaba ahí presente pero en cambio Esteban tenía el absoluto tenía su absoluto Esteban tenía el poste de amarre y el poste de amarre no era el pastor no era Pedro no eran los apóstoles no era la iglesia era Jesucristo en cambio los otros todos enojados con él era como decirle vosotros que siempre estáis hablando del Espíritu Santo y nunca lo hay recibido vosotros que siempre estáis hablando de perdonar y no saben perdonar ustedes que siempre están hablando de la Biblia y no saben donde están parados y ahora que le estoy diciendo una verdad me condenan no fue lo mismo con el Señor Jesucristo ellos no podían ver lo que él estaba predicando por eso dice yo sé vosotros todo el deseo que tenéis es matarme estaban sentados escuchando y lo único que querían era matarlo que significa una persona está resistiendo al Espíritu Santo le dijo ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? si ustedes le han enseñado toda la vida han tomado los pergaminos han tomado toda la enseñanza han tomado toda la palabra y todos los que yo veo en ustedes que quieren matarme le estoy diciendo una verdad yo salí de Dios y vuelvo a Dios no lo pueden entender se necesita es como como dije el viernes dije el viernes salimos de Dios y usted tiene que saber tener una revelación que su nombre y mi nombre fue escrito antes de la aceptación del mundo antes que este mundo fuese mundo Dios me conoció y antes que fuera manifestado en esta tierra quizás al final de los seis mil años de esta tierra que el tiempo comenzó a caminar que la la raza cayó Dios tenía predestinado que me iba a llamar y cuando Dios me llama cuando Dios me recoge yo empiezo a darme cuenta empiezo a leer la Biblia empiezo a leer la Biblia las predicaciones empiezo a escuchar y me encuentro que soy parte de eso lo primero que voy a encontrar que me encuentro que soy parte de eso es como que siempre estuve ahí sin que sepa leer sin que sepa escribir no es solamente oír yo sé que estuve ahí a ver es porque si usted se siente que estuvo ahí es porque Dios colocó algo allá pero mi naturaleza mi naturaleza de odio mi naturaleza de mi padre mi naturaleza de de mi familia no me deja avanzar oye papá le dije un día ¿por qué tú quieres construir aquí la 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 casa? es que aquí vivía tu papá mi papá porque él hablaba así y por qué él vivía aquí y y y mi abuelita vivía allá primera es que después de grande y no sé que estaban separados el viejito mi abuela lo dejó el viejito porque perdió una casa jugando al monte y esa casa que está al frente esa la perdió jugando al monte y tuvo que inicia aquí a este sitio estaban separados ah dije yo le dije papá le dije yo y por qué ese caballero tanto la visitaba tanto a la abuela era su amante usted comienza a investigar la familia cosas que cuando vio chico ahora pregunta que Dios no ayude entonces se da cuenta usted que su familia no tiene nada bueno el peregrí que traen de atrás por un momento oiga papá le dije yo eh alguien de la familia fue homosexual y ahí se me quedó allá estaba investigando ah hasta ahí llegamos y se me cerró ve quiero que me entienda usted en esta hora Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos y cuando vemos el carácter de su papá usted tiene que examinarse si en esta vida tiene el mismo carácter de él mi padre era tranquilo era pasivo pero si si ella que peleara combo peleaba combo si ella que peleara con la cuchilla tenía la cuchilla si ella que peleara con el revólver tenía el revólver no se hacía problema en el barrio bajo a él le decían el padrino y lo respetaban en miro usted metido ahí en barranca con todos los polleros yo a mi hermano y me decía cuídate de ese cuídate de ese este así este asá este asá no hagan nunca y en eso me muestra a mi hermano que trabajaba en usando otra cosa se llama hermanos hermanos y cuídate de ese chico mi hijo porque trabaja con otro y son buenos claro y él se cuidaba a los chicos porque una vez le pegó a un chico lo botó y después le enteró el punzazo en la pierna y en 85 estoy aquí 86 no sé estoy aquí en una etapa dura la mía ha muerto el hermano Celada en el cruce de Santa Rosa un pulmón lo levantó mi hermano andábamos predicando con bicicleta estaba triste ese día hermano y el hermano llega un hermanito que quiere conversar con usted si hermano pase pase adelante empezó a conversar no conversar no conversar y de repente le dije yo no me va a decir que usted es uno de esos chicos de ahí de Barranca si yo soy mejor y sabe lo que me dijo mi papá que siempre me cuidara de ustedes quiero que me entienda en su tiempo el hermano fue muy bueno para usar daga y el otro usaba punzón y robaban bueno no decir todo lo que hacía amén tenía su etapa y cuál más cuál más de nosotros hemos tenido etapa y el problema que pasa con nosotros hoy día es que no nos gusta reconocer lo que fuimos pero para que usted le dé testimonio y ponga muy en alto la palabra tiene que reconocer lo que antes fue y lo que ahora amén 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 ¿cómo va a ser usted un testimonio vivo para la gente demostrarle algo el puro conocimiento no tiene que demostrar decir de aonde Dios lo sacó mostrarle que hay un Dios vivo un Dios real usted nunca debe avergonzarse de aonde Dios lo sacó debe estar pero agradecido de aonde Dios lo sacó yo mismo mi hermano tenía 15 16 años me enfrenté a una patota de muchacho y el jefe lo conocía en ese tiempo yo no pesaba más de 65 kilos porque estaba en levantamiento de peso en peso liviano mi hermano y ese chico se arrancó yo quería dársela y como supe que no le gustaba pelear le gustaba usar cuchillas me hice una cuchilla en el trabajo como trabajaba en telar y me la coloqué aquí y ahí estuve tres días esperándolo le hacía guardia para sacarlo porque si no le gusta pelear a combo con la cuchilla lo arreglamos amén usted déjese cuenta y viene un gordito me dice que vaya a pelear me dijo que me sacó me convenció pero ve que tenía instintos criminales quiero que me entienda como me voy a avergonzar de donde Dios me sacó Dios me sacó de allá mi hermano y usted dale gracias que Dios lo sacó y ahora tiene que lidiar con los carácteres suyos y tiene que botar su carácter para lidiar con los carácteres y entregarlo a Cristo porque si yo no entrego a Cristo su carácter mi carácter no vamos a funcionar tiene que ser el carácter de Jesucristo aquí porque mi carácter no sirve quiero que me entiendan esta tarde esta mañana perdón el carácter mío no sirve lo cual tampoco sirve para guiar mi hogar porque voy a tener muchos problemas porque mi carácter está reflejando la naturaleza de mi familia y Dios quiere cambiar nuestro carácter Dios tuvo que cambiar el carácter denominacional el carácter que haya tomado Saulo y darle una experiencia sobrenatural no una solamente oír no solamente ayunar orar una experiencia que va más allá de nuestro sentido en la cual nunca más mi hermano nunca más mi hermano Saulo iba a ser el mismo de antes porque cuando él va camino a Damasco como a las 11 de la mañana y dice su siervo y fue botado de su caballo dice no dice la Biblia que no haya caballo fue botado el transporte que había en esos tiempos era bastante caballo o quizás burro mula son valentos pero había amén pero dice la Biblia que lo botó cuando vio lo sobrenatural eso lo hundió porque lo sobrenatural no hay ni un ser humano en esta tierra que se pueda parar frente a lo sobrenatural la solamente la presencia de Dios a usted lo cautiva lo encierra y queda trabado y no hay caso mi hermano usted no se puede mover siente todo su cuerpo mi hermano helado y siente que todos los pelos se le paran y no haya que hacer la presencia de Dios lo deja inmovilizado la presencia de Dios cambia a las personas la presencia de Dios le da un amarre a su palabra y el hecho de que muchas personas a veces divagan entre el mundo y la palabra es porque les falta una experiencia sobrenatural amén estábamos predicando en una iglesia muy bonita y ese día predicó nuestro hermano José Tobar que está descansando y hoy es el devocional en esa iglesita ahí en la población Yucurulavia y cuando terminó mi hermano José de predicar tomé la nube y la coloqué en la crua en una iglesia muy bonita y lo pudimos yabilumbra tala nube su silueta y lo pudimos cantar ese corito con los hermanos el hermano Beli que andaba el hermano José y yo y mi hermano y la iglesia vino como un temblor así se estremeció la iglesia y empezaron a caer los hermanos al suelo y en eso yo estoy en el púlpito me agarré de las dos manos aquí y no me pude sostener caí abajo ese día cuando colocamos esa 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 nubecita ahí y cantamos ese corito hermano yo le digo no quedó ninguno ninguno de pie ante la presencia de Dios yo le digo esta esta mañana no hay ni uno en esta carne que quede de pie quiero que me entiendan por eso su siervo dice que él quería mucho tiempo conocer a Jesús y cuando estaba orando por su padre que ya muchos años contaminando y en el licor y él salió para afuera y miró hacia arriba y le dije eres tú y cuando miró cayó hasta el otro día quedó desvanecido por eso que usted y yo tenemos que llegar a tener una experiencia una experiencia como la presencia que aquí está viendo esta misma presencia del Espíritu Santo que está cautivando a Saulo lo demás que usted diga no es que tú una experiencia y me siento no no mi hermano esta experiencia no es de gozo esta experiencia no es de cantar esta experiencia no es de saltar esta experiencia no es sentir que Dios me habló esta experiencia que Dios lo cambie y dice en nuestro mensaje el profeta en la base del compañerismo parece que es dice 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 esta palabra y cuando la presencia de Dios bajó ha hecho más milagros que los que ha hecho yo atrás porque la presencia de Dios cautiva a todos pues es que cada creyente debe venir buscando algo sobrenatural el creyente ha tomado su absoluto la educación y puede ser buena si el profeta dice es buena para este cuerpo natural pero para Dios no es buena podemos tener una postre de amarre como dijo dice en el mensaje que es nuestra familia y no podemos donde hay compañerismo donde hay estamos toda la familia de Chocolonado no importa quién estén como estén y ahí estamos pero dice la familia no puede fallar quizás tenemos un buen compañerismo con la esposa y la esposa nos puede dejar votado pero hay uno que nunca nos va a dejar votado y es la palabra yo le hago una pregunta esta mañana ¿cuántos desean tener una experiencia como todo Pablo? y usted sabría en el acto lo que estoy hablando cuando Dios bajó y no me cambió quiero decir estas palabras cuando Dios bajó en octubre del 72 en la amanecía y veo la nube bajando su rostro viviente sus ojos todo este cuerpo no podía hacer nada era como que iba a estallar en mil pedazos y estaba pidiéndole esa noche le dije al señor si tú mismo no bajas yo no predico más este mensaje y ese amanecía le dije señor aquí estoy todavía nada y en eso baja se abren los cielos y comienza a bajar la nube el rostro del señor pero no en imagen vivo y este cuerpo mi hermano era como que se apretó se trabó y ahí quedé no podía hacer nada y ahí pasó una mano así cortándome la cabeza el pelo a puros tijeras le dije señor entiendo déjame era yo no podía soportar esa presencia abrí mis ojos y subió hacia arriba y comencé a leer los mensajes y justamente todo lo que me estaba hablando mientras su presencia ahí estaba dio el mismo de ayer de hoy por los siglos pero esa experiencia a mí no me cambió mi hermano me marcó quizás algo sobrenatural quiero que me entiendan yo he tenido pero muchas experiencias muchas cosas sobrenaturales en distintos lugares pero hay una que lo cambia hay una que lo marca hay una que lo sella y no hace más que tú vuelvas hacia atrás siempre adelante la experiencia que aquí Dios le está dándole a Saulo de Tarso es que Dios lo cambia ya no volvió más al sistema de iglesia no volvió más al sistema del mundo él ahora Dios lo está convirtiéndolo a su palabra quiero que me entiendan todos los creyentes que estamos en este día cuando Dios los llama a usted nos llama para darle la gloria a él no para que sigamos dándole la gloria al diablo Dios quiere llama a sus hijos para que le demos la gloria a él le demos gracias de donde Dios nos sacó que antes estábamos ciegos y ahora vemos amén porque usted tiene que entender que usted estaba ciego yo estaba ciego pero como mano flores ella está ciego si ciego estaba la palabra yo era buen estudiante me pasaba leyendo libros y todo porque quería quería sacar una carrera de doctor me gustaba en ese tiempo ella había estudiado mucho libro y cuando la abuela me pasa la biblia yo decía donde estoy no entiendo nada estaba ciego pero señor desde tiempo si yo en castellano en poder dramatizar buscar esto y esto me saco puro siete y acá no veo nada no sabían ni quien era Jesús ni quien era Moisés no sabían donde estaban parados estábamos ciego tenemos que reconocer que estábamos ciego pero quien nos está abriendo la vista la palabra sin mi nada podéis hacer pero quiero dejar en énfasis esta mañana cuando Dios llama un hombre cuando Dios viene en los sobrenatural no lo cambia para que vuelva atrás él sigue adelante ahora ya no va a volver más a la denominación no va a volver más a matar ni va a volver más a odiar Dios lo llama ahora por eso es que muchos creyentes no hemos tenido esta experiencia sobrenatural por eso es que volvemos atrás mi hermano el diablo puede puede hablarte puede hacerte tastavillar si la esposa no te sigue tú ahí anoche conversaba con un matrimonio porque la esposa no va él no va a reunión entonces le dije hermano lo que está sucediendo con el hermano es que él se está escudando detrás de la esposa es que él no quiere ir cuando Dios llama a un hombre Dios llama a una mujer no importa que el esposo no venga ella viene igual el llamamiento no es del esposo el llamamiento no es de la esposa el llamamiento no es de los hijos el llamamiento es del Espíritu Santo si papá y mamá no vienen ellos vienen a la reunión porque tienen un llamamiento ¿cuántos estamos diciendo de la mesa ahora? yo no pensé que iba a hablar tanto esta mañana estoy estoy saspirando mi hermano ¿cuántos creen que Dios al mismo de ayer amén no está usted contento no está usted agradecido que de que Dios me llamó me llamó para seguir adelante no para retroceder mi hermano dice el profeta podemos tirar la red pueden caer cangrejos pero esos van a estar siempre mirándose atrás están regresando no usted tiene la obligación de pedir al Dios Señor si tú me llamaste si tú me escogiste si yo veo una atracción a este mensaje entonces quiero que me dé una experiencia yo quiero ver que estuve allá contigo yo quiero sentirme parte de tu palabra y quiero ver que tu palabra que la palabra tuya tome la permanencia en mi vida porque no quiero volver a ser lo que fui antes quiero que me entienda usted no quiere ser lo que fue antes ¿cuántos dicen amén esta mañana? ¿cuántos creen un Dios sobrenatural? mi hermana Mendoza ¿dónde está? mi hermana Mendoza vi a su esposo en la mañana allá está pasa adelante hermano tómele la guaguita hermano su hija cuéntele a los hermanos aquí lo sobrenatural que tuvo con su papá y el profeta para que vean el llamamiento bueno mi papá falleció hace como cuatro años atrás como de 92 años y bueno ustedes conocen a mi mamá y un día soñé que estaba yo con mi papá siempre he soñado con él más joven bien cuando yo era chiquitita entonces un día estaba soñando con él en la casa y yo le pregunto a mi papá le digo yo que qué le parece a él lo que yo estoy creyendo le digo yo el ir a la iglesia le dije yo y lo que estoy creyendo hoy le dije yo es totalmente diferente a todo lo que uno ha conocido porque él también perteneció en tiempo a la iglesia pentecostal en su tiempo entonces él me decía porque yo le dije tú no conocías este mensaje le dije yo y tú falleciste tú moriste y no lo conociste yo le dije y y qué crees tú qué es lo que yo estoy creyendo y me dice le dije yo en el profeta le dije yo todo eso tú no lo viviste y y yo le dije qué es lo que no sé le dije yo si estoy bien o estoy mal entonces entonces él me dice en una conversación súper tranquila yo con él me dice tú quédate tranquila porque tú lo que tú estás creyendo está bien y me dice y si yo lo hubiese escuchado me dijo si yo lo hubiese conocido el mensaje lo hubiese creído me dijo pero yo soy de otra época yo soy del tiempo pentecostal me dijo y no me tocó creer eso creí esto me dice pero tú me dijo quédate tranquila porque es lo que a ti te tocó y tú lo crees y me dijo y es lo correcto amén tiene un sueño tu papá cuatro años que murió y él ya está en la gloria y él tiene revelación que el mensaje que su hija está creyendo es mayor que el que recibió él porque su siervo dijo en esta edad Dios va a juzgar cada edad cada creyente según lo que recibió como usted podía condenar a Lutero que fue bautizado en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y más encima fue el reformador más encima fue el líder que Dios lo tomó y lo sacó que es que que como dice él tomó que la la palabra iría de de fe en fe de victoria en victoria pero él nunca cambió pero en la porción de su edad él la vivió y por lo tanto es parte de nuestro es parte de esta novia lo que pasa es que hoy día muchos creyentes creen que porque llegamos al final somos nosotros la novia no somos una parte de la novia y esta novia del tiempo del fin va a traer a perfección siete edades cuantos lo creen porque Dios yo lo he explicado altas veces aquí mi hermano Dios me llamó a mí al final de la edad la edad pentecostal ya ya terminado y dice su siervo y cuando Dios termina con una edad esa edad va menguando y la otra edad va creciendo entonces cuando Dios levantó al profeta cuando la edad pentecostal terminó estaba colocándole fin y ahora él venía a introducir la palabra sus creyentes prepararlo para la edad milenial para qué me está preparando este mensaje no para irme a la morada eterna me está preparando para irme al milenio tengamos claro que este mensaje Dios lo levantó y ya mi hermana no tendrá ninguna duda porque ella 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 vio que su papá le está diciendo que el mensaje que ella tiene es mayor que lo que él recibió entonces mi hermana ella nunca va a decir ah que esos pentecostales sucios cochinos no no ella tendrá respeto porque sabe que ellos fueron parte de la edad y Dios los va a jugar según lo que ellos creyeron por eso que el profeta dijo en estas palabras hay muchos católicos mejores que nosotros ustedes denle gracias que Dios lo haya escogido lo crees entonces la hermana ella ahora tiene confianza porque les tomé el mensaje estos días atrás de fe la sustancia y saqué cinco mensajes ahí en línea la iglesia en el desierto experiencia personal con Dios y experiencia uno y dos y no me acuerdo de los mensajes el ángel hizo comisión y se lo dije ahí está en la oficina si algún hermano quiere pagar un precio salió a dos mil trescientos los cinco mensajes porque los saqué para Venezuela y después mandé le compré cien más aparte no compré doscientos para los ministros de aquí del país y del extranjero y a la iglesia le dice pagar cien nomás y quiero que me entienda del punto de vista era le pregunté esto día al hermano cuántos hermanos han pasado a pedir el mensaje o decir me dijo hay dos hermanos que han pasado un hermano que no pudo pagarlo y lo pusimos a la cuenta suya entonces uno se da cuenta con ese así con ese parámetro mi hermano Juan Carlos le pregunté un día le dije hermano Juan Carlos sáqueme la cuenta cuántos hermanos adultos y niños y todos somos porque tengo deseo de hacer mi casamiento e invitar a toda la iglesia digo se va a asustar cuando me pasan trescientos cincuenta y ocho y pasan dos con su arquitectura ¿entienden el parámetro? y yo dije que el que no tenga plata lo pide y yo lo pago no, no ese día cuando pregunté yo dos ahora si hay más yo me quedo hasta donde pregunté ahora si hay diez bueno bendición ¿cuántos hermanos vamos a preguntarle a este Clagel ¿a dónde está el hermano Clagel? no lo veo hermano Clagel ¿cuántos hermanos han pedido el mensaje está aquí? hay más ¿cuántos? a quince oiga pero a a a a doscientos treinta adultos que somos no somos el hermano tres cincuenta y ocho me sacó con los niños pero adultos entre hermano y hermana hay doscientos treinta y tanto y hay quince oiga que son pocos los interesados yo miro eso digo yo me dijo si señor ya estamos sacando mil quinientos y dejando trescientos para la iglesia y están leyendo quince nomás o veinte pero luego me sacó la cabeza y cuando a una iglesia hermana le damos cuarenta a otra iglesia hermana me piden treinta otro mando cincuenta para el sur para la iglesia del sur mando cincuenta para la iglesia de Talca que son cuatro iglesias ahí digo ¿cuántos leerán? digo pero luego me sacó la cabeza y digo señor lo que me importa es entregar el mensaje no importa que lo lea yo me sacó la cabeza porque el diablo viene si no está leyendo si estamos imprimiendo mil quinientos a veces tres mil en el mes y mandando a distintos lugares oiga y la iglesia nuestra que debe ser la sólida la primordial o sea que yo estoy trabajando para afuera no para ustedes amén entonces que hay muchos más hermanos para afuera escuchando que ustedes amén ojalá que Dios nos ayude amén 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 ¿usted cree que Dios dejó el mensaje para que la biblia para que la tuviéramos ahí no más pues ya teniéndola comprándola ya no mi hermano esta biblia esta biblia que tenemos aquí nosotros Dios la ha dejado para que la leamos esta biblia Dios la dejó para que usted ore ore y lea esta biblia hasta aquí hasta aquí mi hermano porque usted tiene una una pregunta usted ore y luego vea la biblia que Dios le va a hablar porque si usted cree que aquí está la palabra de Dios Dios le va a hablar la palabra de Dios si usted cree como la edad pentecostal señor aquí estamos hemos terminado este servicio y ahora señor darnos una palabra y donde donde mi ojo se clave señor ahí ahí vamos a leer y mi ojo se clavó justo ahí ve en Ecclesiastes 8 13 oigan mano miren lo que salió ay y que no le irá bien al impío y sabe usted lo que significa impío el que sabe hacer lo bueno y no lo hace el impío es astuto no le decir nada más amén dice y que no le irá bien al impío ni les harán prolongado los días que son como sombra por cuanto no teme que buen versículo Dios nos dio por cuanto no teme es la presencia de Dios lo cuanto estos creyentes no tienen respeto respeto primero a Dios porque Dios le dijo en esta edad a su siervo guarda alimento almacena alimento porque va a llegar el día que ellos lo van a necesitar mira no quiero que vayas allá a predicar ni esto no guarda alimento tiene que haber alimento almacenado porque después que tú te vayas tengo que llamar muchos creyentes no creyentes que solamente le gusta oír no ellos van a leer la palabra ellos la van a escudriñarla porque dijo si queréis saber algo de mí escudriñar la escritura y estos creyentes mi hermano ellos van a necesitar de Dios quizás ellos van a orar y señor he orado quizás y ahora quiero que tú me des un aliento en tu palabra y ellos van a leer y luego le puede decir como le dijo la hermana que tenía un mensaje más avanzado entonces quizás el señor mira anda no leas tú la biblia hoy día anda y léete el mensaje absoluto ahora ¿por qué cree usted que yo muchas veces me siento inspirado a leerle? porque ustedes no ven por mí ¿por qué cree que me siento inspirado a colocarle un mensaje de una hora y media o dos horas en cinta aquí? porque ustedes no escuchan cinta pero si escuchan de otros grupos de otros cantantes de otra iglesia y no escuchan lo que tienen que escuchar o quizás usted que ya tiene su vehículo oh señor como me gustaría que me dieran un vehículo que tenga multimedia señor para colocar mi CD para escuchar mi música yo le he dado vehículo con multimedia le he dado vehículo para que ponga un computador y lo escuche escuche los mensajes escuche la palabra y si le voy a revisar sus automóviles no voy a encontrar nada de eso porque por la boca muere el fe lo cual significa que lo que estaba adentro se refleja aquí afuera amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia amén estamos más más en base un pueblo intelectual que un pueblo creyente estamos van predicando un pueblo intelectual que un pueblo sobrenatural entonces esta escritura tremenda escritura y que no le irá bien al impío amén y el proverbio también dice que el impío es uno que pide y no pasa ahí yo voy a sacarle la mugra a usted y a mí amén impío ni le serán prolongados los días que como sombra por cuanto no teme por cuanto no teme delante de la presencia de Dios usted puede decirme el señor me habló si mi hermano esta mañana con esta pura escritura está colocándole a lo que estamos hablando amén usted cree que fue casualidad y si yo le dice después que usted ora hijo anda y siente como algo algo que su mente le habla anda y léete romanos ah diablo porque me está ahí hablando usted cree que el diablo los hallara a leer la biblia hasta cuando mi hermano no va a tener discernimiento si Dios dijo que él no iba a guiarnos Dios dijo que él no iba a hablarnos y después que oro y Dios me siento una inspiración anda y léete romano y tú crees que el diablo te va a hablar o tú crees que el diablo te va a ir a leer la biblia no mi hermano el diablo te va a ir anda y colócate el partido de tenis esta tarde anda y escúchame él va a hallar a esas cosas ¿cuánto lo cree? ¿lo cree? ¿no cree? porque usted está orando va a escuchar las dos voces una voz que te lleva a la palabra y la otra que te saca ¿cuántas veces te encuentras tú entre dos voces y dices Dios no me no Dios no me quiere Dios no me habla y si de repente te llegara un golpe ¿cuántas veces te ha hablado insensato y no entiendes? pero que quieren ver un ángel no si Dios lo hace de mil maneras él prometió guiarnos él prometió ser pastor he dicho varias veces aquí en este lugar el pastor de su alma de mi alma no soy yo el pastor de mi alma de su alma él Espíritu Santo y él nos puede hablar en cualquier momento de repente usted puede ir y Dios ándate por este lado mejor yo ese cuando me voy en la tercera fila ya parto con 120 a 140 y Dios me dice cámbiate a la segunda y no sabes tú lo que hay más adelante pero Dios lo sabe y le pongo de repente tengo ahí San Guay puesto adelante y me dice a tantos metros están los caraynos parados San Guay hermano es muy bueno amén oh Dios no San Guay le dice a tantos metros hay un accidente a la derecha a la izquierda y yo digo y veo ese paratito que San Guay no falla y el Dios no falla ¿cuánto tiene San Guay? amén póngalo que hable mire mire amén Dios es real si un aparatito electrónico te puede avisar lo que viene adelante cuánto más el Dios de la gloria amén lo crees dice hermano blanca si Dios viene y te habla no te vayas por esta calle porque te van a robar ándate por esta hoja pero entonces dice el hermano el hermano pero si me voy por esta hoja es más largo y ando cansado y quiere siempre seguir Dios les advirtió pero que a veces nosotros somos porfiados amén cuando yo tuve el accidente en el 83 82 Dios me dijo cargar benzina a tal bomba no dije yo voy por este claro cinco años me duró esa prueba por no obedecer a Dios el culpable ah el culpable ese hombre que tenía asiento quizá 80 bajando por rosas el culpable fui yo hermano porque yo no obedecí porque yo dije me voy acá esta me queda más cerca y Dios me dijo ándate a la otra pero como somos pues cocavorera somos llevados a nuestra idea Dios tiene que darnos la elección hermano y la elección me costó dos veces la casa de embargo con tres órdenes hermano para irme a la cárcel o dos dos órdenes a la cárcel el doctor me dijo ¿qué estás haciendo aquí cuando me fui a entregar con el hermano Juan Carlos? usted aquí tiene los dos órdenes para meter este ancho extiéndame hermano Dios el mismo de ayer y por los siglos Dios es real Dios habla si Dios dijo que era mi guía Él va a ser tu guía si Dios dijo que era hacer tal Él nos va a guiarnos por eso es que tenemos que tener una experiencia sobrenatural que Dios nos llamó lo primero que tiene que haber en nuestra vida que Dios me llamó a mí no me ha llamado un hombre a mí no me ha llamado un hermano fue Dios que colocó Dios que tomó a mi abuelita para que me hablara amén amén yo tengo que tener seguridad que Dios me escogió el hermano Juan Carlos o sea el hermano el hermano Santibáñe podrá decir no fue el hermano Orlando y el hermano Flores que me hablaron Dios nos utilizó para hablarlo pero nosotros no lo llamamos a Él Dios lo llamó solamente somos intentos en la mano de Él amén la obra no es de un hombre la obra es del Espíritu Santo oh amén gloria amén dice aquí en iglesia este es el 14 dice hay vanidad que se hace sobre la tierra ay yo traje este hermano yo traje este hermano y eso ya es como decir de la escritura entonces de eso tenemos que cuidarnos la gloria toda le corresponde al Espíritu Santo hay vanidad que se hace sobre la tierra que hay justos a quienes sucede como si hicieron obras obras de impío y hay impío a quienes acontece que se hicieran obras de justo Dios digo esto también es vanidad que un justo se van a glorir también es vanidad que un hombre un creyente un hijo de Dios se van a glorir también es vanidad amén que razón tiene la palabra cuando él dice gloria lo recibo mi gloria no es nada pero señor una cosa deseo estar contigo con esa gloria que tuve antes de la fundación del mundo vea usted Juan Juan 17 el señor quería tener esa gloria que tuvo con él allá parece que Pablo también habla en Corintios 3 amén esa gloria es la que debemos tener gloriarnos gloriar el Dios que nos escogió por eso que hablamos y ya son las doce amén ni 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 empezado mi hermano así que quería leerle un poquito amén por eso Saulo dice Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del señor vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de vino los trajese preso a Jerusalén más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo porque dio el luz y cayendo en tierra o Dios que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? la denominación el espíritu que estaba en él estaba persiguiéndolo él dijo ¿quién eres señor? le dijo yo Jesús a quien tú persigues dura cosa de dar cosas contra maravijón tú me estás persiguiendo estos creyentes ellos son mis hijos amén oh Dios no ayude y él temblando y temeroso dijo señor ¿qué quieres que yo haga? y el señor le dijo levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer ya no iba a hacer lo que él quería hacer cuando Dios te llama Dios nos llama ya no hacemos lo que queremos tenemos que aprender a sujetarnos si tú le dices a tu esposa esposa mía sujetate a las palabras y que si yo te quiera y como yo te he dedicado a mi palabra y tú no te sujetas a mi entonces tú le pediste a tu esposa que es su sujeta y tú tú eres medio chandatal entonces ¿le escucharon todo? tú le estás obligando a tu esposa que te que te tenga obediencia y ¿por qué tú no me obedeces cuando yo digo esto? pero te gusta hablarle a ella hablarle a tus hijos pero ¿y tú? a ver y tú cuando tú deberías estar sujeto a mí mira lo que dijo Pablo y temblando temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo levántate y entre a la ciudad y se te irá lo que debes hacer y encima los ojos ciegos tuvo que ser guiado y los hombres ¿ve? que iban con Saulo son atónitos oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie pero Pablo fue el único que vio la luz la gente oyó la voz entonces Saulo cantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándolo llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananía a quien el Señor le dijo el Señor dijo en visión Ananía y él respondió eme aquí Señor y el Señor le dijo levántate Ananía y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque porque he visto el hora tomé el mensaje fe la sustancia le leí de los ejemplos de la hermana que habían soñado con papá una veinte años y le hablaba anda anda ahí no me acuerdo el lugar anda ahí ahí va a estar el don de sanidad veinte años su padre había muerto y habían soñado con él y Dios le estaba hablando por ese sueño y cuando llegaba donde el hermano Bracken él sabía esa hermanita sabía a donde lo llevaba no estaba mintiéndole hay sueños que son mentira pero hay sueños que son verdad mi hermano usted no puede decir que el sueño del diablo el diablo lo ha pervertido y el otro ejemplo una hermanita también que tenía una enfermedad terrible y la lleva él le mostraba donde estaba el don lo cual significa en esta hora que estamos aquí en la tierra si estamos aquí orando estamos creyendo Dios va a traer gente Dios va a traer su simiente porque si tú estás orando en la casa y yo te mando una persona el Señor me ha hablado que venga y que usted ore por mí Dios es real estamos en el día de los hechos apostólicos Dios es un Dios real Dios puede colocar en tu corazón mira hijo cómprale tanta mercadería al hermano y mándaselo dices tú pero señor mira me quedan 30 mil pesos y con lo que tengo que comprarle voy a gastar 35 no se ponga conjeturado hágalo el problema está que muchos de nosotros Dios no nos puede dar más porque conjeturamos y se pone un espíritu mezquino en nosotros Dios no me habló si te hablé un día pero cerraste la mano como mi esposa me dice que soy mano guagua amén las guaguas siempre están así amén y si la iglesia Dios permite tu hermano un vecino mi hermano que si hay un vecino que está pasando necesidades mi hermana que ya murió tomó dos personas del mundo y la llevó en auto a la casa mía y le habló la vecina que fueran a ver a mi hermana como se llamaba Emma que estaba muy mal y el ángel le tomó de la guía la que tiene una patita mala sus caderas y la otra y cuando me dijo yo dije son mi hermana pero andaba manejando un auto y ella no maneja un auto ahora como le voy a sacar esa visión que tuvo la vecina conversando con ella y todo eran los ángeles entonces mi familia le dije voy al tiro allá a ver a esta muchacha ya tres días agonizando tres días botando sangre su marido mi hermano la había celado porque era bisexual y tenía dos hijos pasando hambre hermano la tomé y inmediatamente la llevamos y lo vi con la casa lo lo guarecemos usted puede ser como Dios va a llevar a alguien porque Dios es sobrenatural Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos si Dios toma a sablo lo tira a tierra lo deja el que tiene tiene alguien en alguna parte amen acaso yo no lo podía lo podía hacerlo pero tenía ya un hijo tenía un hermano que estaba orando Dios 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 sabe lo que estamos pasando pero va a tomar los medios mi hermano para ayudarme por eso por eso es que muchas veces nosotros pensamos que en medio de nosotros nos falta más levántate 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 y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de juda a uno llamado Saulo de Tarso mire el ángel dándole el nombre todo porque es aquí el hora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra mire a Pablo le estaba mostrando en visión y le está dando el nombre amén que no es de hombre esta es obra del Espíritu Santo esta obra no es suya ni es mía esta obra del Espíritu Santo y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos para que recobre la vista entonces Ananías respondió Señor he oído de mucho acerca de este hombre cuánto mal ha hecho los santos el testimonio que tenía era pésimo y Dios lo está llamando cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre el Señor le dijo Ananías ve ve Ananías no tenga problema porque instrumento recogido es este quien lo estaba llamando no era el pastor no era el diácono no era el síndico no era la iglesia lo estaba llamando él ve cuando usted nunca se ha escandalizado con el hombre usted va a saber que está predicándole hombre amén pero cuando Dios lo llama no hay manera así le dije yo a una prima que su marido hizo muchas obras pero al final cayó y ella no lo podía no no puede ver los predicadores ahora le dije cuidado le dije yo la escritura dice hay un hay que causa escándalo y hay un hay para que se escandaliza tú no debes mirar lo que tu esposo hizo tú debes mirar que tú no te escandalices y ellos en su tiempo fueron unitarios me dieron duro y ahora yo tengo que hablar me dijo Jorge donde te queda tu iglesia porque quiero ir un día para allá es Dios llamando cuánto lo creen ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de israel amén porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre ahora ahora y aprender a padecer a tener el vituperio a ser escarnecido y ustedes leen la epístola que en uno de los hermanos lo oculten y lo sacan por la ventana para que no lo apedreen pero ahora no era un peleador no era un contencioso no era un busca pleito no peleando con la esposa pegándola a la esposa echándola o mandándola a cambiar ahora Dios hizo una obra había un cambio en él quizás Dios le colocó una sefora como le colocó a Moisés siendo un carácter duro pero dijo profeta que Dios levante más seforitas porque hay muchos hombres que necesitan esa sefora no dígan amén 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 a veces necesitamos que nuestra esposa nos corrija cuando decía hay cuatro hombres grandes que Dios aquí y abra cuidado Billy para dónde va su esposa lo lo ponía en órbita lo bajaba usted cree que está contando su experiencia por algo está contándola porque el hombre van a gloriarse ha levantado cuatro hombres grandes aquí en Kentucky Billy para dónde vas Billy para dónde te estás deslizando Billy y a veces la esposa sabe cuando nosotros nos deslizamos y la retamos y estamos yéndonos contra el Espíritu Santo amén cuando dicen amén estamos contentos aunque estemos amargados estamos contentos amén amén cuando Dios te llama Dios nos llama nos llama para obedecerle a no ser contestadores amén a no ser soberbios amén a no ser iracundos amén a no ser impío amén amén porque el Señor le dijo me acuerdo a quien fue no era mejor obedecer que los sacrificios te dije mata 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 y lo consuman todos no traigan nada y el vino tomó y trajo fue los días de Samuel no era mejor obedecer que los sacrificios pero Señor si traje tanto animales y te lo voy a ofrecer no 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 yo dije mátalo amén 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 pero si estos 30 mil animales que van a matar nos sirven no mátalo no era mejor obedecer que los sacrificios Dios sabe lo que está mal en mí lo que está mal en ti no habla y no hacemos los tontos fue fue entonces Ananía y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para crecer a la vista y sea lleno del Espíritu Santo Dios tomó Ananía ahora sacó ese miedo ese temor y fue y lloró y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco a los mismos que él quería meter preso ahora está recibiendo la enseñanza los mismos discípulos que había meter preso ahora está recibiendo la corrección a los mismos discípulos que lo iba a meter a la cárcel ahora está recibiendo enseñanza vida quizás que este testimonio le estaban contando nosotros cuando supimos que veníamos estábamos temblando pero ahora estamos contentos estamos contentos oramos que Dios te convirtiera y ahora lo hemos convertido gloria a Dios amén amén había alegría había contentamiento yo te pregunto esta tarde cuando tienes un enemigo que oras tú que lo mate que lo destruya no ayúdame a pasar la prueba ayúdame a amarlo a ese que no lo puedo pasar se ha fijado a veces que a veces usted con una persona apenas lo ve ni conversan ni chocan con los espíritus amén imagínese cuando ya empiezan a conversar o empiezan cosas a suceder entonces el creyente tiene que aprender a vencer imagínese supongamos usted y yo con discernimiento de Dios un momento terminado y nos haga mirar a ese hermano a esa hermana y tú te hiciernan y Dios te muestra lo que ella está pensando de ti y que vas a hacer tú si no tienes la templanza ahora crees tú que Dios puede darte para discernir lo que esa persona está pensando y saber pararte y darle un consejo amén amén ahí está la clave crees tú que Dios te puede mostrar o mostrar lo que esa persona está pensando esa fue la segunda etapa del profeta y él dijo si tú me refieres a esta primera etapa te da una segunda y hay una tercera etapa mejor que toda amén 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 chocas tú hay amor pasar a esperar hermano hay oración o te pone a hablar más de él con otras personas amén y te pone eso cuántas personas a veces llamados así creyentes desparraman más de lo que viven cuántas personas a veces hablan mal de mí mi hermano a un hermano a otro y nunca vienen a hablarme a mí si usted ve algo malo en mí usted debe venir a mí no hablarle al hermano porque el diablo se mete él quiere dividirnos amén y a veces juntas tres cuatro cinco y le hablas lo malo y no sabes cuenta que está sembrando y la cosecha la cosecha es dura recuerda mi hermano si tú ves un hermano mal y siempre mantente creyendo que en cualquier momento Dios lo va a convertir amén no estamos para pensar que Dios lo condene que Dios lo mate no mi hermano y ese espíritu de nosotros tiene que salir estamos creyendo en esta tarde que hay un Dios que nos puede cambiar cuántos padres a veces mi hermano se les mete en la cabeza mi hermano que sus hijos no van a cambiar y el diablo se metió ahí ahora si tú pensaras positivo dijera señor si tú me llamaste a mí poderoso eres para llamar también a mi hijo y dice el profeta en el mensaje tu casa ¿no es cierto? por la misma fe que tú me llamaste tú puedes llamar a mi hijo mira mi hijo está metido en esto en esto y me da vergüenza verlo pero con todo tú estás confiando que algún día Dios lo va a cambiar ¿cuántos padres que estamos aquí en esta en esta mañana aquí sentados no han salido hijos homosexuales no hay uno aquí hay varios y creo que tienes que estar pensando tú en tu corazón Dios lo va a cambiar Dios no lo va a dejarlo así amén oh mi hermano quizás un hermano esté pensando mi hija nunca la va a cambiar y quizás tu hija tiene pensamiento lesbiana Dios no la puede cambiar amén y quizás una vieja todavía tiene pensamiento lesbiana acaso Dios no la puede cambiar amén y una vez una hermanita pentecostal años y aunque era casada tenuvo hijos ella en su tiempo había tenido roles con niñas esa inmundicia estamos hablando quizás de de 70 80 años atrás día que estaba aquí amén 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 o ya tú pones youtube o pones la otra y puedes encontrar mujeres mujeres lesbianas puedes encontrar mujeres hombres homosexuales puedes encontrar hombres transexuales y lo encuentra todo y dígame tú acaso Dios no puede cambiar tu hijo acaso no crees que Dios puede cambiar tu hija acaso Dios Dios nos sacó de allá nosotros acaso Dios no lo puede sacarlo a ellos negativo tiene que pensar positivo amén tú nunca debes pensar negativo es que si mi hijo se me va a ir va a hacer esto no si tú no lo cuidas la obra no es mía la obra es de él ya al hijo uno ya le dio su enseñanza le dijo lo que era bueno y lo que era malo ellos tienen derecho a escoger amén cree y cuando ya aprendemos a creer aunque vea tu hijo mal parado tú sabes que un día Dios te lo va a dar no importa lo que él esté haciendo o ella esté haciendo lo que importa y mamá es también parado amén lo cree lo cree cuánto creen con todo su corazón tenemos que aprender a parar en cualquier momento Dios puede darle un sueño a ese muchacho a ese muchacho y sacarlo de ahí pero todo importa muy grande que tú y yo estemos bien parados creyendo que para Dios no hay nada imposible Dios es un Dios real tenemos que tener dijo el profeta esa poste de amarre y esa poste de amarre es Jesucristo amén amén gloria a Dios amén léase pues en su casa el mensajito el 51 párrafo 59 el 1 párrafito para no sentir no conmigo con Dios mi hermano amén no tienen la mano párrafo 51 ahora nos damos cuenta de que Pablo el resto de su vida tuvo eso como un poste de amarre él se encontró con Dios cara a cara y fue comisionado por Dios que poste de amarre que absoluto de todos los argumentos ese fue el fin de todo el fin de todo para Pablo toda contienda todo había desaparecido no importó lo que los fariseos dijeron los saduceos dijeron o alguien más él se encontró vindicado por la palabra eso lo concluyó eso fue el resto de su vida porque él había visto a Dios manifestado y se le había probado que era Dios por medio de la palabra y por medio de la figura y la forma en que él estaba audible que le habló exactamente lo que era ahora eso eso fue una gran cosa con razón él podía decir ante Agripa no fui rebelde a la visión celestial él estaba atado a eso había algo real que él sabía algo que nadie podía quitarle ahora hoy estamos confiando solo en una educación en una manera mecánica de educación para explicar la Biblia solo lo hemos adquirido de una concepción mental pero ningún hombre tiene el derecho detrás de este púlpito de predicar el evangelio a menos que haya estado cara a cara con eso puede ser que hay muchos pastores predicando esta palabra y no han tenido una realidad con su presencia como Moisés en la parte de atrás del desierto no importó que tan bien él fue educado lo que haya sucedido sus temores y confusiones desaparecieron porque él se paró sobre un terreno sagrado con Dios nadie podía quitarlo de él y todo hombre mujer que tiene una experiencia con Dios cuánto dicen amén se ha encontrado con esa misma columna de juego sobre los terrenos sagrado no hay teólogo amén no hay diablo ni nada Pablo dijo ni lo presente ni lo futuro muerte enfermedad dolor nos podría separar del amor de Dios que es en Cristo a Jesús es un poste de amable ustedes saben que algo algo sucedió no importa cuánta ciencia se levante y diga esto eso lo otro ustedes están atados ustedes y Dios llegan a ser uno él está en ustedes y ustedes están en él y a vosotros conoceréis que yo estoy en el padre el padre en mí yo en vosotros y vosotros en mí ustedes están atados a él amén y padre tenía una una vida centrada en Cristo era una vida diferente a la que él una vez tuvo él tuvo una vez una concepción educacional pero ahora él tiene una vida centrada en Cristo un absoluto no importó cuánto agripa pudiera decir tú te has vuelto loco Pablo perdiste tu mente tú tú estudiaste mucho él dijo no estoy loco y luego él abordó agripa de tal manera que dijo pues me persuades a ser cristiano él dijo yo quisiera que fuera excepto esta tal cual yo tal cual soy yo excepto estas cadenas lo hace hacer a uno cosas cuando uno tiene una vida como Pablo la tuvo que uno normalmente no hiciera ahora miren normalmente ese hombre instruido en todas las la escritura y cosas ordinariamente él hubiera seguido esa línea en la que él fue instruido pero cuando él llegó a ser se hizo a Cristo lo final entonces hubo una vida allí una vida diferente él actuó diferente a ver él hizo cosas cosas imprudentes a lo que él había sido instruido a hacer y hará las mismas cosas si la iglesia tan solo se alejara de ese concilio de iglesia y regresara hiciera la palabra de Dios lo final hiciera la palabra de Dios su poste de amarre eso lo lograría pero ellos están atados a un logro hecho por el hombre y están bueno la Biblia dijo que ellos caerían pero va a haber una novia que ha sido elegida desde la fundación del mundo que va a estar atada a ese poste de amarre puedo ver la eternidad abrirse descender dentro del tiempo del Edén y con línea de sangre de modo él caminó hasta el Calvario y del Calvario atado con esta línea y continúa hasta el poste de amarre de Jesús y algún día cuando él venga a reclamar a los suyos todos los que estén atados a esos finales para entrar en la eternidad porque que ellos han estado atados en la eternidad todo el tiempo ellos fueron predestinados en la eternidad ellos son parte de Dios y ellos están en el principio y cuando esa gran cuerda se tira de la línea de sangre esa señal de la que yo estaba hablando cuando suba de la tierra todos los que estaban incluidos en esa sangre volverán a caer directamente oh amén no está contento mi hermano amén amén pero de la única mera que será y estén atados a este absoluto Jesucristo eso es absoluto no un logro todo de hombre todo de la muerte y él es un absoluto y sabemos que él está vivo porque aquí está él con nosotros en el poder de su resurrección haciendo las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra amén le damos gloria yo estoy atado a eso final ese es el fin de toda contienda estoy atado a eso esa es mi vida yo era un pecador cuando Cristo me salvó yo me encontré con algo y desde que eso entró en mí ha sido diferente todo lo que yo soy está ahí mismo y entonces Dios repartiendo su vida me permite vivir en él y en él y él en mí entonces estamos atados ¿cuántos quieren estar atados a la palabra? Dios tiene que darnos una presencia sobrenatural que nos cambie amén que no haga lo que yo quiera amén vamos a hacer lo que él quiere me acordé y ya es tarde para para leérselo me acordé de una expresión no sé si este mensaje lo dice al principio yo sé que lo leí él está diciendo tenemos que llegar a la hora que lo que Dios ha colocado nosotros aprendamos nosotros a hacernos a un lado para que él trabaje es Dios en primer lugar yo estoy en segundo lugar amén es Dios en primer lugar no lo noté no lo quise anotarlo pero está aquí en este mensaje o es otro que Dios no sea tan contento no quería hablarle me quedó un testimonio para cualquier día lo continuamos oye ve como Dios está llamando no es usted que yo estoy llamando amén esta obra no es del hombre como dijo mi hermana un día miércoles aquí que tiene testimonio mi hermana mi hermana que amén ella dio un testimonio de que cuando la palabra bajó a su corazón ella pudo dejar el mundo dejar el pantalón dejar quizás el ponerse filibustero este asunto cuando la vez que están desalineadas empiezan a sacarse y alinearse y se hacen caminitos como las cobras y algunas sacan el azul empiezan ahí a encresparse las cejas las pestañas perdón amén o algunas también a la pestaña dijo a pestaña y creen que es muy bonita y no saben que son yesabeles ojalá que esta mañana no haya ninguna caba amén cuando dicen amén oh dios no de gracia porque acá era un pollerú de yesabeles y claro cuando vio que acá se quedó dormido ella hizo una carta de colocó el tim y mandó a matar a la familia de naboto era porque ese hombre era pollerú sabía que su esposa iba a actuar como yo digo muchas veces anda tú mejor porque si yo salgo le voy a pegar esos son pollerú amén amén bueno vamos a seguir más más nos ponemos de pie está bien inspirado eso significa que había necesidad amén le damos gracias gracias te damos señor jesús gracias por darnos este amarre le damos gracias señor por darnos este absoluto le damos gracias señor porque tu palabra es infalible porque tu palabra es perfecta porque tu palabra es vida porque tu palabra no da gozo no da alegría porque tu palabra no ayuda a sacar lo malo de nosotros porque tu palabra no da esa reverencia para reconocer que sin ti no somos nada señor sigue trabajando en mis hermanos sigue trabajando con mis hermanas sigue trabajando con los jóvenes con la señorita donde quiera que vayan señor dale tú eso más grande que el espíritu santo siempre esté al lado ahí señor corrigén o advirtiéndonos porque queremos ser obediente a tu palabra te doy las gracias te doy la honra te doy la gloria te doy la alabanza cada hermano está agradecido porque hermanos que esta mañana estén orando por mí señor orando para que yo me sujetara a tu palabra orando señor para que el alimento saliera fresco señor ellos están más contentos y agradecidos porque han visto que tú le has hablado señor te amamos te bendecimos cada creyente te da la gloria te da la honra mi hermano de lanco mi hermano de osorno mi hermano de de victoria mi hermano de padre de las casas señor mi hermano de aquí de este lugarcito de corral de piedra mi hermano de 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 copiapó señor mi hermano también que está acá con su madre en longaví señor seas tu gracia bajando padre tu espíritu santo sea ayudándonos porque tú nunca nos vas a dejar de lado que mi hermano señor que si hay un espíritu contrario a tu palabra ellos pueden orar ayunar hasta que tú bajes y le converses señor y lo haga verdaderamente un cristiano totalmente aparte de toda cosa te damos las gracias y aquí también te pido hermana hermanos y hermanas que sabemos que tienen que tomar decisiones señor inesperado 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 señor ayúdalo señor a tu gracia que se puedan parar por tu palabra y dejar tu palabra en primer lugar señor es tratado tu palabra te damos las gracias si fallamos un día señor si erramos y tú nos perdonados señor tú has tenido mucha paciencia y no nos has consumido es tu gracia señor solamente por tu gracia estamos parados aquí esta mañana tú eres un ayúdanos no oírla solamente cuando estamos en reunión sino oírla cuando vamos caminando oírla cuando estamos trabajando oírla cuando estamos manejando oírla cuando estamos durmiendo que aprendamos que en cualquier lugar tú puedes hablar gracias gracias porque tú no estás muerto tú estás vivo denle gracia denle la gloria denle la honra alábele mi hermano amén alábele oh aleluya te bendecimos señor te damos gracias porque tú has sido tan benevolente con nosotros te damos gracias porque tú nos has cuidado te damos gracias porque tú nos has bendecido te damos gracias porque nos has dado comida permíteme tenés cuidado con tu palabra padre oh aleluya amén amén gracias gracias señor oh agradecido aleluya se nos ha pasado la hora esta mañana señor yo no pensé señor que iba hasta él pero eres tú hablándonos señor eres tú corrigiéndonos eres tú eres tú colocándonos en lugar correcto padre oh señor te damos las gracias te damos la honra te damos te damos la alabanza oh aleluya oh te damos gracias gracias señor jesús gracias te damos aleluya el hermano que ha venido mal que se vaya bien padre esta no es la otra padre tú llamaste a pablo padre y cuando lo llamaste lo cambiaste completamente le enseñaste lo primero que tú le enseñaste a obedecer padre a quedarse del lado tuyo que se le iba a decir lo que él tenía que hacer padre te damos las gracias te bendecimos que nosotros podamos aprender estas palabras ya no vivo yo sino vive Cristo en mí oh te damos la honra te damos la gloria saca todo lo de hombre de nosotros y ayuda a ser mejores cristianos gracias gracias señor tu pueblo al salir por esta puerta esta tarde guíalo y guárdalo señor mis hermanos que vienen de los andes señor dale gracias para llegar a su casa mis hermanos que vienen de lampa señor mis hermanos que vienen de san bernardo mis hermanos que vienen de acá de padre hurtado señor mis hermanos que vienen acá de la rinconada de maipú señor ayúdanos señor mis hermanos que vienen de granero señor sé tu gracia bajando tu espíritu santo guiándonos para ser mejores cristianos padre oh dios mío y padre mío a ti te damos toda la gloria y toda la honra nos despedimos dándote las gracias por habernos hablado una vez más señor amén amén saludos a su hermano a su hermana y nos vamos cantando mi hermano esté agradecido amén el amor Señor, llévame al lugar santo. 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 Gracias. 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 El Santo Dios del Cielo y Tierra es el Creador. El Cielo y Tierra es el Cielo y Tierra es el Cielo y Tierra. No hay otro Dios, no hay otro Dios, el que es el Santo Dios del Cielo y Tierra es el Cielo y Tierra es el Cielo y Tierra es el Cielo y Tierra. No hay otro Dios ¡Balú, atá, adoná! Bendito es el Señor ¡Balú, atá, adoná! Bendito es el Santo Dios El cielo y tierra es el creador Bendito es el Santo Dios 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 Bendito es el Santo Dios